Llegamos a una instancia decisiva, las semifinales del Mundial de la FIFA 2022. Estos equipos buscarán un lugar en la final y van a dejar todo en la cancha para conseguirlo. Esto es para agarrar un buen puesto, quedarse ahí y disfrutar del partidazo que se viene. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Un gustazo estar con todos ustedes desde el Alba Stadium para un gran partido al cual le falta muy poco para arrancar. Mi nombre es Fernando Palomo, al lado del matador Kempes, quedan solo cuatro equipos en carrera. Hoy uno de estos dos va a pasar a la final del Mundial y tendremos que estar atentos al espectáculo que se avecina. Yo creo que ha llegado el momento, Fernando, de que alguien tiene que agregar. Estamos ya viendo la luz al final del túnel y los entrenadores tienen que arriesgar un poco. Si se van a cuidar, me parece que vamos a tener que pedir café, nos vamos a aburrir mucho. Y así forma el equipo. Si no hacemos más lectura del once que vemos, es un 4-4-2 con extremos atrás. A mí he tenido que me sorprender un poco porque tiene jugadores como para buscar otra clase de números. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a descubrir quiénes arrancan como titulares. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales de mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. Y nos vamos ya con el arranque del partido. Nos ponemos las pilas. ¡Cara bien en el pie a pie! ¡Controla bien en el disparo! ¡Cara bien en el disparo! Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido. Será una de las grandes figuras. Es impresionante, ¿eh? ¡Qué facilidad que tiene para meterlas adentro! Acá la colegiada que vinto falta y senciona este tiro libre. John Minson Hay calidad de mágico detrás de ese pase John Minson Está complicado pero lo siguen tentando El primero de la semifinal Fuera importante puede ser este gol Importantísimo nomás Señores, un centro perfecto Para quien reciba la pelota La verdad lo hizo de una manera maravillosa Aguantó todo lo que se le venía encima Y esa pelota que termina el gol Y es que seguimos con el partido 1-0 Pira por poco y no llega bien Al fina y lateral Y el Minson Mira cómo se juntan en el bañil levantando paredes Está temblando la defensa Sigue en construcción Se le fue la oportunidad Ahora es San Kederko Un gol por ahora Es la diferencia en el partido Y la diferencia en esta transmisión con otras Es que nosotros se los mostramos Fosini Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Buen rechazo tras el centro Y el Minson Ahí tiene una buena oportunidad de contra Ahí se quedó tapado en la defensa Así resuelve el tema Mandando la pelota al córner Córner en corto No se sorprendan Que este es otro tiro de esquina Lo van a hacer en corto Muy buena entrada Pero el peligro aún no pasa Córner a la vista Deja ir nomás la pelota Hasta la esquina Nos vamos otra vez Mueve la pelota De corto ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio La pelota bloqueada Ocasión del empate Con enorme solidez Con gran soltura Se queda con la pelota Y acaba así con el peligro rival Ahí va a meter el córner Ahí tenemos la repetición Para que nos deleitemos Con este centro Yo no sé si estaba bien parado Pero ese cabezazo No lo paraba Y está de todos los defensores Y la pizarra por ahora Uno a uno La pelota que se escapa Por el costado Ahí saca de manos Y bueno Perdió la pelota No más Sigue sin parar Gana el terreno Jun Min Son Son Caradón del arquero Impresionante Es un gato ¿Qué más podemos decir De este arquero Que hoy Señores Hoy es la figura Y bueno Lo hacemos de nuevo Desde el córner Mueve cerca la pelota Córner otra vez Pelota que va a dar Y es con ganas Muy mal En el despeje Ojo Lograron resolver Con mucha tranquilidad Se queda de nuevo Con el balón Bueno Pelotis puede llegar Primero ¡Gol! Uno que abre la ventana Para ver de cerca La final Hay tiempo aún Pero están más cerca De llegar al sueño Bueno señores Vamos a ver otra vez Esta pelota Que meten en profundidad Y ahí comienza Todo el peligro Señores Hay que sacar El sombrero Son se animó A pegarle De media distancia Y ahora Se abraza Hasta con la tribuna Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Esan Allí Safi Buena manera de cortar Esa pelota Li Ya es Su La tiene Hume Min son Si esta jugada La saben desarrollar Puede terminar En algo bueno Siguen tocando La pelota Sin cesar Están dando Una cátedra De fútbol Y le van a hacer Gol Gol Para disfrutar Este jugador Un encuentro Que lo tiene Maravillado Doblote Vamos a disfrutar Otra vez De estos pases Que hicieron Para armar Una gran jugada Ahora te digo Este jugador Es un fenómeno Porque mirá Que tenía En la defensa Todo por delante Y sin embargo Consiguió convertir Y por ahora El marcador 3 a 1 Díganle a Mavá Que en dos minutos Están ahí cenando Con ella Una fantástica Intervención En entrada limpia Final de la primera parte En el Albeid Stadium Y la referencia Que nos dice Que nos ponemos Las pilas Para el segundo tiempo Se queda Con el balón De nuevo En su propia área Se viene El córder Dice la referencia Se viene El tiro De esquina Al área Que malo hizo Marito Que horrible Despeje Y ahí está Ahí se va La pelota Y ahí se ve El peligro Kim Jong-un Ha interceptado Bien este jugador Se están Aproximando El último tercio Que es cuando Vuela la creatividad Para meterse De nuevo En el partido Un gol Un gol Un gol que cae Como una bocanada De oxígeno Este equipo No está muerto Se escapó Se fue solo Al ataque Mario Y en la contra Termina festejando Vaya pedazo Vaya pedazo De contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definimos 3 a 2 En la pizarra Vaya Festival de gol El balón Que sale disparado A ver Que destino Tiene este ataque Esta no lo falla Y ahí está Una contra Contundente Que empareja Todo La verdad Fernando No me cansaría De ver este gol Fijate que estaba Rodeado De varios jugadores Y sin embargo La insistencia Hizo Que consiguieron Un golazo La verdad Fernando Que me está Encantando Este partido Nos están regalando Un ir y vuelta Impresionante Ha habido goles Y quieren ¡Gol! Cae el gol Que nos está dando La elección Nunca Pero nunca Hay que darse Por vencido Vaya sorpresa Que se llevó La pierna No pensaba Que le iba a pegar De ahí Pero Después sorprendido La fue a buscar adentro Impresionante Impresionante El marcador Que están dejando 4 a 3 Ha valido La entrada Siga 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 Dice la jueza Los invito A ponerse de pie Vaya uno Uno Poniéndose de pie Esa pelota El traveseño Parece que se terminó Todo ahí Y Fernando Te digo una cosa Este partido Está loco Ahora los atacantes Son los que van al frente Y buscan Ese otro gol Que bien que se ubicó Podría ser gol Se viene El traveseño bueno señores vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro la verdad lo hizo de una manera maravilloso aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina el gol para un partido como el que estamos viendo un gol maravilloso como este esan allí safi acá se puede venir y acá está para darle la ventaja hay tiempo aún pero están más cerca de llegar al sueño bueno, vemos la jugada repetida, fíjate que acá tenés un ataque espectacular porque la presión bien arriba hace que el equipo contrario se equivoque, esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. ¡Qué manera de tocar la pelota mamita! ¡Qué baile que están pegando! Lee Jae-Sung Lee Jae-Sung se plantan bien en el campo pueden abrirlo, un respiro de alivio tras esta recuperación han recuperado Lier y ojo de la zona lo que no se venía de posición adelantada ya entramos en el último cuarto de hora de partido soñaría el portero que el partido fuera así de fácil ¿Esno? ¡Pérate! ¡Pe goals! ¡Pérate! Interesante la pelota Qué bien que pasa en la pelota Y será por esta tajada Que este equipo todavía tenga posibilidades En el partido Me parece que son pocas las posibilidades Pero con este arquero es muy difícil Que le sigan compitiendo goles Pelota que va la área con ganas Metió mal el arco Y se va arriba del travesaño Si aprovechan este tiro de esquina Se ve en la tranquilidad de su lado Una tajada por los puntos Y Fernando se la tiene que jugar Esto se está acabando Tiro de esquina al centro del área Tiro de esquina Se firmó Tiro de esquina al centro del área Mira a la pelota Tiro de esquina al centro del área Tsunami de oportunidades en el área Sigue el peligro después del rebarón ese Buen trabajo de presión, recupera la pelota Estaba pidiendo por apoyo, si ahí los tiene Ese centro que va al área Muy mal en el despeje, ojo Si no vaya, no hay más peligro Ya solo tres minutos le está quedando el partido Kim Jinsu Este equipo que quiere despertar con este ataque lo pueden armar Ay, bandera levantada, a mí me parecía que el partido había habilitado Bueno, ya lo saben, en cuatro minutos habrá que empezar a hacer la tarea Esan, allí Safi Mete bien la pierna Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve Esta era una jugada que prometía A ver de qué color viene la tarjeta de la referencia Si es que saca algo Y esa infracción resulta en amarilla Prueba a pegarle el alco Al palo y esto sigue Para alejar el peligro Lo que convenga incluso es del zapatazo ¡Ay, lateral! ¡Se puede ver el zapatazo! ¡Opectacular tapada! Y yo creo que la figura de otra partida Estaba con su espada Tiro de esquina justo al corazón del área Horrible Despeje La jugada continúa Se terminó el partido Arranca la fiesta para los de casa Se metieron en la final nomás Esta semifinal nos ha regalado una fiesta espectacular Porque hemos visto de todo Emoción Gritos Goles Y al final el margen fue por la mínima Ahora peligro El juego defensivo del ganador Fue muy mal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!